Hola amigos, queremos decirles amigos que las contrataciones directamente con su amigo de siempre Benny Lancar, la ardilla de los teclados, es el teléfono 99-3202-8084 Les repito, las contrataciones directamente con Benny Lancar, la ardilla de los teclados Es directamente al teléfono 99-3202-8084 Directamente con Benny Lancar Para toda mi gente bailadora, les mando un saludo amigo, un abrazo fraternal con todo mi cariño y todo mi afecto Su amigo Benny Lancar, la ardilla de los teclados